El Parque de los Pimientos 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 ¿Qué nos puede decir esta gran inauguración que se está haciendo aquí en Vicuña, el Parque de los Pimientos? Bueno, como le mencionaba a usted y al alcalde hace un rato, esta es la coronación de 20 años de trabajo en lograr este hermoso parque para la comunidad de Vicuña, para que lo puedan usar, para que lo puedan disfrutar, para que lo puedan cuidar y para que lo utilicemos también como prácticas deportivas y recreacionales durante el año y que tengamos acá un espacio abierto a toda la comunidad. Bueno, también hacía mención yo al alcalde que el año que viene tenemos grandes eventos deportivos de nivel mundial, con lo tanto va a llegar muchos visitantes y también hay que abrirse la posibilidad de que tengamos turistas que estén visitando la zona y que tengan un producto como este para venir a visitar y para venir a disfrutar y darse cuenta que esta es la mejor comuna del país para este tipo de recinto. Creo que es la coronación de 20 años de esfuerzo para lograr un tremendo proyecto como este. Bueno, esperemos que lo estemos viendo.